bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador te saludo a tu amigo jorge bonilla en estos espacios de face express el día de hoy para contarte la fatica noticia que se cayó el puente personal de manaví en el sector o cantón de canoa este puente conectaba con lo que es la playa el bambú y vemos que ahora los habitantes van a estar muy afectados es esto de viva las intensas lluvias de las últimas horas que han cubierto este cantón esta provincia y que vemos que el gobierno no se ha movido pese a todo esto ya el señor ministro de transporte se habla que van a hacer más puente y todo esto pero sólo queda en palabra porque en ejecución no hay absolutamente nada acompáñanos para derivar qué está pasando aquí porque vemos que esta afectación no es nada comparada con lo que se viene con el final del niño deja de comparte bien sobre el youtube que hablara miento el puente de los caras se inició la obra de la manta rocafuerte está en 50 por ciento de ejecución la resbalosa manta se está reconstruyendo el puente pichincha y hoy que venía por tierra porque a mí me gusta andar por tierra me encontré con el puente quimis voy a impulsar voy a mover porque me interesa sacar esos dos puentes bailey que están ahí que los necesito llevar a otro sitio pero a cambio de eso hay que hacer el puente quimis se va al puente peatonal y queda en la playa aquí en el bambú se fue 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 el puente al mar y esto recién comienza a 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 y como es claro ya vemos lo de trago que comienzan a generar la fuerte y estrepitosa cantidad de lluvia que cae, producto del inicio o la incubación del fenómeno del niño, sin embargo ya tenemos estos resultados se fue este puente en Manaví que conectaba con la playa el bambú sin embargo las autoridades no mueven un dedo aunque dicen lo contrario sin embargo ya andan pensando en compensaciones absurdas y tratar de darle más beneficio a los empleados, a las empresas muy trágico que este tipo de sucesos tenga que ocurrir para que recién se en medio comience a mover el gobierno sin embargo por otro lado como lo cité en la nota ya están pensando en mandar decretos urgentes para que lo aprueben lo que es la corte condicional diciendo que los empresarios necesitan más compensaciones más compensaciones ¿para qué? para que sigan enriqueciendo mientras tanto al pueblo no le dan nada miren este puente que se fue ¿cómo va a afectar el comercio y la localidad? ¿hasta cuándo pondrán otro puente que lo reemplace? el gobierno ofrece y ofrece pero de obra no hace nada sin embargo tendríamos que seguir socapoando todos estos los meses que faltan pero en ti está de seguir bien para estas nuevas elecciones déjanos tu like, compártelo en este video y suscríbete a la YouTube con esta nueva vez hasta aquí dejamos el video chao, 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 chao chau, chao, chao